La titular de la jurisdicción sanitaria en esta región de Costa Grande, Paloma Chavarría, pidió a la población extremar precauciones, seguirse cuidando y no confiarse aunque ya tenemos la vacuna. En ese sentido, refirió que desafortunadamente los casos de coronavirus han subido en los municipios de esta región y por el contrario debemos acatar las indicaciones que ya sabemos desde hace dos años y aseguró que los casos van subiendo con tendencia a presentarse con mayor frecuencia. Efectivamente, los casos van en aumento. Tenemos ya varios municipios afectados. El que más casos tiene es Iguatanejo, es donde tenemos el módulo del embalse, módulos de prueba COVID, pero también tenemos afectados el municipio de Tecpan, Petatlán, Benito Juárez y Coyuca. En el caso de Tecpan, adelante. Se llevó a cabo una capacitación en el hospital de Tecpan con el personal médico y con demás personal de promoción de la salud, donde se tocaron temas de COVID y se dio un taller de cómo iban a aplicar las pruebas rápidas en el municipio. Entonces, ya un total de un concentrado en los últimos 15 días en Tecpan de Galeana, tenemos un total de 26 casos activos. Doctora, obviamente esto es producto de mucha relajación y de confiarnos porque ya estamos vacunados. Obviamente esto va a tender a subir con el paso de los días, ¿verdad? Sí, tiene una tendencia a subir, pero mira, es muy importante hacer la promoción a la salud. La promoción de las medidas preventivas. Recordemos todos que el uso de cubrebocas no es obligatorio en espacios abiertos, pero sí es obligatorio en espacios cerrados. Y las medidas de prevención son las mismas que se han estado manejando. Podemos hacer una diferencia si evitamos aglomeraciones, si nos lavamos las manos, si mantenemos la sana distancia, si estamos enfermos y detectados con COVID. Por otro lado, se refirió a la situación de la proliferación de mosquitos en el sentido de que en las últimas semanas la ciudadanía ha reportado el incremento de estos insectos, señalando que ya está en trámites la gestión para los recursos económicos y se pueda abatizar o fumigar con mayor frecuencia. Mire, en el área de vectores tenemos dos distritos, uno en Cihuatanejo, uno en Atoyac. El área de vectores tiene funcionamiento todo el año. Ahorita, por la temporada de lluvias, pues se ha incrementado la proliferación del mosquito. Llevamos diversas campañas, como por ejemplo, la promoción a la salud de qué debemos de hacer, mantener nuestros patios limpios, mantener fuera de cacharros y utensilios que puedan acumular agua y pueda proliferar el mosquito. Hay que abatizar, se lleva a cabo también la fumigación, lo que le llama a la gente la fumigación, que es la termonimusación espacial. Y nosotros nos coordinamos muchas veces con los ayuntamientos municipales para que se nos apoye y entonces podamos fumigar lo que llamamos manzanas calientes, que es donde se reportan más proliferación de mosquitos y algún caso sospechoso de dengue. Ahorita tenemos un inconveniente en los dos distritos, el personal de vectores no ha recibido su recurso para trabajar. Nosotros en la jurisdicción en este momento no contamos con administrador, pero ya se reportó al Estado, ya ahorita se acaban de comunicar conmigo, que están arreglando ese problema financiero para que vectores puedan tener su recurso y se puedan continuar las actividades. En el caso de la problemática con los casos de coronavirus, la funcionaria estatal pidió a la población tomar en cuenta todas las medidas sanitarias, evitar ante todas las aglomeraciones y guardarse en caso de presentar algún síntoma e inmediatamente después hacerse la prueba. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.